Julio Moreno, hoy era una prueba especial como casi todos los años además para que los profesionales bueno pues promocionar también un poco el pitch and pad y una modalidad un poco diferente en el sentido de que el recorrido es más corto es más técnico pero has debido jugar menos hoyos que el resto porque 10 bajo es una barbaridad. Bueno al final es verdad que el campo es diferente, el campo es diferente, el campo es 3, el campo es 3, el campo es 4, el campo es 4, el campo es 4, el campo es 5 en campo largo y al final es el control de distancias con los huetses, con los senes y la verdad que he tenido dos semanas para trabajarlo muchísimo el tema de control de distancias de 120 hasta 65 metros, 60 metros y la verdad que la has acabado y luego patea muy bien. Luego como profesional y dices efectivamente es quizás también una de las partes más importantes es verdad que la potencia a la hora de jugar en vuestro nivel pues se diferencia mucho de lo de los amateurs pero luego en el juego corto hay que meterlas. Sí, yo sobre todo se lo digo mucho a los niños de mi club que hace falta tener un juego corto muy bueno porque al final si tienes un buen día con el juego largo harás un gran resultado y si tienes un mal día pues te lo salvará. Entonces es verdad que el juego corto para mí top en cuanto a lo que es de importancia. Bueno primera victoria este año en el circuito de profesionales de la Federación de Golf de Madrid, bueno encaminándose hacia la final que da muchísimas pruebas, muchísimos torneos pero bueno te encuentras bien. Bueno he tenido un comienzo un poco regular del año por motivos personales no he podido rendir al 100% pero bueno estoy trabajando día a día tanto mental, física y técnicamente para volver al mejor nivel y yo creo que bueno quedan muchos torneos y se pueden hacer cositas. Bueno y en 10 bajo entiendo que es que las has dejado muy cerca, ¿han entrado todas? No, he metido dos packs a lo mejor de más de 4 metros a 5 y 6 metros pero además las he dejado un metro medio metro, dos metros, todo el rato bastante cerca. Bueno pues enhorabuena y que sea la primera de muchas este año. Muchas gracias.